Hola, soy Cristina de Centro Veterinario Kisa y hoy os voy a hablar de una cosa que me preguntáis muchos clientes. Cuando tenéis un perrito que tose o incluso que se asfixia. La tos es un síntoma, no es una enfermedad y es un síntoma de que algo no va bien. En los perros, la mayoría de las veces la tos es por un problema cardíaco o respiratorio. En un porcentaje muy alto de los casos va a estar asociada a una traquebronquitis infecciosa o no. Tenéis un vídeo en Canal Veterinario en el que hablamos bastante de esta enfermedad que además es muy frecuente y es contagiosa, aunque es bastante leve. Así que podéis verlo para ver de qué se trata la traquebronquitis infecciosa. En otros casos más graves puede deberse a una patología pulmonar grave, como por ejemplo una neumonía, una bronquitis crónica, incluso un problema cardíaco. Para ver de qué se trata la mayoría de las veces vamos a tener que hacer una radiografía y en otros casos lo que vamos a tener que hacer es una ecocardiografía. Nosotros aquí en Kisa, por suerte, tenemos una especialista en aparato cardiorrespiratorio y ella hace tanto la radiografía como la ecocardiografía para poder llegar al fondo del problema. En los casos cardíacos además es muy importante saber qué tipo de patología cardíaca tiene porque el tratamiento va a hacer que aumente la supervivencia de nuestro perrito la mayoría de las veces. Entonces pues lo que os comentaba, que si veis que vuestro perrito tiene tos, pues es importante que la vea el veterinario para ver si es algo leve o es algo más grave y más crónico. En esos casos vamos a tener que hacer pruebas para llegar a un diagnóstico. Como siempre les decimos, si les ha gustado este vídeo pueden ver más vídeos en Canal Veterinario en Youtube. Lo único que tienen que hacer es suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!